Hola amigos, hoy les quiero enseñar el tipo de pega que se utiliza para las piñatas Muchos me han preguntado de que tipo de pega utilizo Aquí les tengo tres clases de harinas Esta es harina de pan, esta es harina de yuca y esta es cal Solamente se la estoy enseñando por la suavidad La harina de pan tiene una suavidad que usted la siente en las manos La harina de la cal es igual que la harina de pan Y la harina de yuca es diferente La harina se siente un poquito carrasposa Incluso cuando se toca se suena Entonces, para el engrudo yo utilizo harina de yuca o tapioca Que la utilizan, que la tapioca es china Para una medida de dos litros Voy a ocupar agua normal, agua de tiempo Y voy a utilizar agua caliente ya hirviendo Ya la puse a hervir De estas cucharadas voy a poner ocho cucharadas Como en unas dos tazas de agua de tiempo Con la misma, el engrudo lo que tiene es que no se disuelve rápido Entonces, se va disolviendo y de repente como que todo se disuelve rápidamente Bueno, ya tengo el agua preparada Y la vamos a echar en el agua hervida Que está ahorita hirviendo, hirviendo, hirviendo Pueden ver, el agua está hirviendo Cuando empecemos a echar el agua Van a ver que cambia totalmente Si se han fijado, solo le he echado seis cucharadas Porque si no me equivoco La cuchara es más grande Entonces, y aquí ya quedó Entonces ya solamente vamos a necesitar seis cucharadas de engrudo Miren Aquí ya está Ahora solo dejamos que vuelva a hervir Y se pone totalmente clara El engrudo Ya se va poniendo bien clara Ya no hay nada blanco Sino que transparente se va poniendo completamente Bueno El engrudo lo pueden comprar en lugares de las panaderías Lugares donde venden harinas Ahí donde lo pueden encontrar Pueden encontrar la tapioca Que esa es exclusivamente que vienen para las harinas Que lo utilizan también para el pan Y también les quiero decir Que la harina de pan también puede servir como pega Pero solamente en el periódico No para forrar con el papel de color Sino que para el periódico Incluso queda más dura cuando uno lo hace de harina de pan Tiene que quedar como harina de Como así Como un atol Solo que la harina de pan Queda blanca Y también se ocupa como pega Bueno amigos eso es todo Gracias por este video Nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!